todos los mensajes lindos de las personas que quieren ayudar que siguen escribiéndome porque vamos a hacer otro sorteo en la próxima semana pero ya es hora de elegir los ganadores jóvenes las mujeres dos genias que van a ser presidentas en el futuro de este país estoy seguro de eso me escribieron con muchísimas ganas de ayudar con mensajes muy detallados son arra y melania para el sorteo a la próxima semana tal vez va a ser algo más formal más organizado esto explotó y se volvió fuera de control pero ya jamina let's go vamos mañana espero que no sean asesinas cereales cierto pero el tema es que casi todos tienen excusas como yo no puedo hoy yo no voy a las elegí también creo que fueron mensajes directos pero también escribieron en los comentarios pero qué tal si las personas tienen que hacer un video en sus historias puede ser puede ser me gusta esto pero tienen que estar disponiblemente es solo que ahora mismo estamos un poco apurados y estoy saliendo de asunción entonces estoy llevando dos personas de asunción live puede ser una competencia donde ustedes tienen que ir corriendo hacia nosotros en la camioneta y la persona que llega primero gana quise eso una vez con entradas a un concierto de edad que es Aaron y yo en Murph's life ok es un viejo las nuevas integrantes del equipo de Murph's life disfrutando de alemania paraguaya noyland noyland so you can stop wearing dun 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 oh yeah all right it's perfect there we go